¡Motelo, vamos, dale! ¡Motelo, vamos, dale! ¡Motelo, vamos, dale! ¡Motelo, Riqui Marta, en el estado físico que tengo! ¡Monte! ¡Motelo, gracias a todos los días! ¡Salgo a hacer footing! A ver, pa un pasito, a ver, el callito de Riqui. No, así no, así no. ¿Cómo baila Riqui? A ver. ¡Opa! ¡Ay, qué sexy! ¡Monte! 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 Y eso que no mostré, las bermudas todas que tengo, las piernas que tengo. ¡Monte! ¡Monte la muestra! ¿Cuántas piernas que tiene, eh? Ya que habla de bailar. Yo como seis piernas. Yo le envío una invitación y no me respondió si va a asistir. Y tengo un plantel femenino muy interesado en saber si va a asistir. ¡Opa! Está Marta, está Marta. Yo pensaba ir con Marta. Y sí, ¿cómo no me voy con Marta? Y no, pero bueno, dadas las condiciones, digo, Marta. Yo nada más soy una mensajera. Bien, bien, bien. La mensajera del amor. La paloma mensajera. Y a mí ya me lo dijo, y no mensajera. Hoy me voy de bailando. No mensajeres, en serio. Al cumpleaños de Lucía, tengo unos pantalones blancos que ya los tengo reservados para mí. ¡Ay, me encanta! Pantalones blancos. ¿Con el calor que hacen? ¿Mocasines? ¿Rosos? ¿Mocasines? Mocasines de víbora. ¡Ah! Bueno, ahora pululan. Se les pedí el cachete. ¡Qué guarando! ¿Cómo fue el puto rojo? Y tengo una camisita violet. Violet. La compré en Miami cuando fui. ¿Pero qué está saliendo en el bafo? ¿Y cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Está en el bafo usted? En el bajo estoy. En el bajo. A Miami voy todos los años, Paola. Ah, pensé que había ido en el no. Sí, ahora sí. Ahora que trabajo en tele, digo. Ah, perdón. Tengo un poder adquisitivo, ¿no? Este. Un poder adquisitivo. Tengo un poder adquisitivo. Bueno, ¿qué? Acá va de al lado. Acá va de al lado. Vino Maite. Qué divina, Maite. Con los ositos, con todo vino. Con los globos. Todo, tiene todo. Ahí está. Está completo. Bueno, ¿qué pasó con Uruguay ayer? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Uruguay? Uno a uno. ¿Qué le pasó al golero ahí, Pato? Porque una cosa es que se te escape, pero otra cosa es meterla para adentro diferente. Son dos cosas diferentes. ¿Para mí qué le dijo? Escuchá, brasilero. Tomá, te voy a dar changui, brasilero. Viste que los brasileños siempre decimos que son cagones. Bueno, tomá, tomá. Ping, ping. Te meto un gol, a ver. Si igual te gano, igual. Escuchame. Bueno, el PICNT reconocerá. Igual tenemos chance todavía. Ojo. Sí, claro. Sí, Maite. Siempre tenemos chance nosotros. Hasta empatando tenemos chance nosotros. Si será grande el Uruguay, Giles, el PICNT. ¿Quién? El PIC. PICNT dijo, ¿no? PICNT, querida. El PICNT reconocerá a Vázquez. Le va a hacer un homenaje a Vázquez por su defensa a la clase trabajadora. Muchas gracias, PICNT. Estoy sumamente emocionado. No sé si se dan cuenta. Vamos arriba. Homenaje al presidente. El presidente le va a hacer el PICNT. Pero, ¿cómo es? Está jugado, está jugado. El IRCA. ¿Saben lo que es el IRCA? El IRCA. Instituto de Regulación del Cannabis, querido. ¿Saben lo que va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ya hizo. Otorgó nuevos permisos para producir marihuana legal. Con estos nuevos contratos, las empresas podrán producir hasta dos toneladas cada una de ellas por año. Lo que significa la capacidad de abastecimiento se amplía con estos contratos a seis toneladas. Nuevas empresas tienen permiso para producir. Más empresas que van a estar cultivando y produciendo. Y el que se calentó, ¿quién fue? ¿Quién? El guapo. ¿Y por qué? Disculpe. Discúlpenme que ojete. ¿Eh? ¿Qué? Discúlpenme. ¿Cómo? Que ojete esta decisión. Métala B, métala B. Y voy a pedir que se ajunte a la ley de urgente consideración un artículo que obstaculice el otorgamiento de permisos. Así que, no otorguen nada. Como te acordás que decía, no... Sí, otorguen nada. No otorguen nada. Se va, se va calificadora japonesa, mantuvo grado inversor de Uruguay. Y elevó la perspectiva positiva. Uruguay no va. Uruguay no va. ¿Cómo? La elevó. Sí, la elevó. Porque aparte ahora te eleva la calificadora japonesa. Y vas al súper y es como que te compras dos carritos llenos. Yo lo siento en el cuerpo, Lucía. Yo te digo la verdad, me levanto, dejo las pantuflas, porque yo duermo de pantuflas. ¿Con este calor? Porque yo dejo las pantuflas. Y voy al espejo y me miro, sos grado inversor, gordo, irresistible, never pony, sos grado inversor, never pony. Pura sangre. Pura sangre. Pura sangre, Marta, aprontate, sos grado inversor. Hoy llego a casa y te hago el acto seis, siete veces, Marta. Ay, por favor. Mira que estás con un grado inversor, Marta. Qué disparate. Valoralo. Furor por gritos y empujones y cordón policial para ver a Mujica en Valencia. Es verdad. Furor. Es un rockstar. Era para allá hacer una charla, no sé qué, y no previeron y se juntó gente que lo quería ver y empujaban y empujaban y un relajo bárbaro para ver a Mujica. ¿Y él qué dijo? Este. Ay. Parejo, ese que están en el conjunto, ¿ves? Los Rollers. Ay, los Rollers. Michael Jagger. Mick Jagger. Michael Jagger. Soy un rockstar, papá. Y eso que me vine con las pro viejas. Las sorpaso. Las nuevas se las quedó Lucía porque va a colar los fideos. No, porque fueron juntos, fueron juntos, creo. Policía encuentra. Qué imagen más fea. Qué imagen. Porque, bueno, ¿cola la moñita en la cro? Claro. Yo colo la moñita en la cro. Yo colo la moñita en la cro. Colo la moñita en la cro. En la cro, en la monita. Las monitas. Como espumadera se usa, lo metés así. Qué asco. Por favor. Para pescar mojarrita, para pescar mojarrita. Claro, derecho al plato. Ah, qué asco. Con las cro, en su mesa. Menos mal que no salió eso. Por Dios. Policía encuentra drogas en una bolsa con una etiqueta. ¿Sabés qué te decía la etiqueta? No. Bolsa llena de drogas. No. La patrulla de carretera de Florida, Estados Unidos, Massachusetts, California. Con la chica. Arrestó a dos hombres sospechosos de tráfico. Luego que los policías lo detuvieron por exceso de velocidad, encontraron drogas en una bolsa etiquetada como bolsa llena de drogas. ¿No es un chiste suyo, Montes? No, no es un chiste mío. Les pasó eso. Y es una elección para los traficantes uruguayos. No pongan ningún cartel que diga contenedor lleno de soja, porque ya van a saber lo que llevan. Vecinos encuentran un perro. Hoy no hay relajo, ¿eh? Porque hoy hay niños en el estudio. Y los niños son sagrados. Son sagrados los niños. Me parece muy bien. Los vecinos encuentran un perro al volante de un auto. ¿Cómo? Estás para niños. A ver. ¿Encuentran a un perrito? Mirá, Maite. Maite, mirá lo que pasó. Vecinos encontraron a un perrito manejando un auto. ¿Un perro manejando un auto, Maite? Los vecinos de Port St. Lucie, Florida. ¿De dónde? ¿De dónde en Florida pasa? Yo qué sé. Acá dice Port St. Lucie. Alguien que me lo traduzca. San Luis. En Florida. San Luis. San Luis. No. Lucie, si es San Luis, me mato, escuchame. ¿Dónde aprendiste inglés? ¿En Arabia Saudita? Capaz que estaba en tembriado. Ah, sí, no sé. Bueno, fue en Florida. En Florida. Hallaron un perro al volante de un auto en movimiento que daba vueltas en círculos por el vecindario. La policía cree que el conductor salió del automóvil y accidentalmente lo dejó en reversa con el perro adentro. No. No, pero no, no, no entiendo. Sí, yo tampoco, pero bueno. Está bien que allá son todos automáticos los autos. Claro, por eso. Está bien, pero hay que apretar el acelerador y el volante se mueve igual. El volante ya puede quedar ahí y el perro de repente hace así. No sé, pero estamos dudando de tus noticias. ¿Vos estás dudando de la cristalinidad? No, no, no. ¿Vos estás dudando de la veracidad periodística mía? No. Un tipo intachado. Del don de gente, de los dos dedos de frente que tengo. Pero me imagino, usted como periodista, Lucía Brocal, tendrá preguntas para hacerle, porque no se va a quedar solo con el titular. A ver, pregunte, pregunte, señora, pregunte, señora, que a mí no me ha... Pregunte, periodista. Yo contesto sin pelos en la lengua. ¿Cuál es su fuente? ¿Cuál es su fuente? ¿Quién le pasó a la información? Porque vio que la fuente hay que chequearla por varios lados. Me lo manda directamente a mí, directamente por las teletipos. Me llega a The Reuter, esto. Reuter, agencia Reuter. De Reuters. Saber que se dice Reuters, no Reuters, ¿no? Sí, sí. Es lo mismo. Eso es un laboratorio. No. La cuestión que la policía multó al dueño por imprudencia de dejar al perro con el auto en marcha, y más que el perro, la espirometría le dio positivo. Señoras y señores, quédate un poco más. Mujer, un poco más. ¡Muy bien! Y ahí me entra la bura de hoyo. Tremendo, tremendo.